Los huracanes, los fuertes vientos y las inundaciones afectan los servicios esenciales en el valle y pueden llegar a ser un problema si no está preparado. Necesitas tener la comida, el agua, cosas para las que no podrás salir de tu casa porque las cosas podrían no estar disponibles y francamente desaparecidas. Cody Londin tiene décadas de experiencia en supervivencia y dirige una escuela en Arizona. Dice que la primera cosa con la que debe contar en caso de una emergencia es agua. Expertos recomiendan tener tres galones por persona por día. Lo estás utilizando principalmente para beber y para mantener hidratado, pero también la estás usando para cocinar y potencialmente para el saneamiento e higiene. Puedes desinfectar el agua con tabletas que contienen cloro, yodo o dióxido de cloro para purificar el agua, hirviendo, mata las bacterias y los virus. Lo siguiente es tener comida para varios días. Los artículos no perecederos son mejores. No puedes equivocarse con los productos enlatados. Se conservarán por mucho tiempo. Obtén un abridor de latas manual. Podrás comerlo directamente fuera de la lata. Una estufa de botano tiene una llama que se puede usar durante horas. Son fáciles de apagar y encender. Y las estupas de acampar le pueden utilizar ramas y residuos para controlar una llama. Tenga cuidado con las llamas abiertas. Quemar gas dentro de su hogar crea monóxido de carbono. Y las tormentas pueden causar fugas de gas en su vecindario. Y no se olvide de tener una fuente de luz como una linterna y baterías nuevas. Piense con futuro. La preparación no es aprender a nadar cuando el barco se está hundiendo. Haga su debida diligencia y dese cuenta de lo que su familia necesita antes de que realmente lo necesite. Pero el consejo más importante es que usted evita la tormenta. Tome refugio y evite ponerse en peligro. Tome refugio y evite ponerse en peligro.